Instituto Departamental de Salud Atención a población proveniente de Venezuela A través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias se garantiza continuidad en la prestación de los servicios a la población proveniente de Venezuela ante la crisis social y humanitaria 8.417 atenciones en primer nivel, 717 en segundo nivel, 2.905 en tercer nivel y 52 en UCI han sido brindadas por la red pública con costo de 12.000 millones de pesos a octubre 203 personas beneficiadas de atención en Centro de Migración y otras 316 en tres jornadas extramurales coordinadas por Cancillería También se realizaron 74 traslados en ambulancia básica y 8 en ambulancia medicalizada Fortalecimiento de la red pública En el Plan Bienal de Inversiones en Salud 2016-2017 se gestionó por parte del gobernador William Villamizar Laguado ante el Gobierno Nacional proyectos de infraestructura hospitalaria y dotación de equipos de control especial incluyendo la construcción de los hospitales de los municipios de Arboledas y Toledo con un aporte de la gobernación de 5.000 millones de pesos para cada uno Se adquirirán 20 ambulancias y una unidad móvil de gestión sanguínea por el orden de los 5.955 millones recursos en los que aportará la gobernación 2.977 millones el Ministerio de Salud y Protección Social 2.977 millones beneficiando a 19 municipios Atención en Salud El 96% de la población del departamento cuenta con cobertura al Sistema General de Seguridad Social en Salud A septiembre del 2017 con 420.172 afiliados al régimen contributivo 924.780 al régimen subsidiado y 27.024 al régimen especial mientras que las 35.551 personas identificadas como población pobre no asegurada son atendidas directamente por el Instituto Departamental de Salud Régimen subsidiado 36.814 millones de pesos vigencia 2016-2017 de esfuerzo propio fueron girados para atención a los 40 municipios Población pobre no asegurada 66.018 millones de pesos vigencia 2016-2017 incluyendo aportes patronales con S's, contratos con red pública y privada y atención de no post Cartera EPS con red prestadora La deuda de las EPS con su red prestadora pública asciende a los 571.377 millones de pesos 76 compromisos de pago por 3.719 millones de pesos entre EPS e IPS públicas y privadas se firmaron durante tres mesas de conciliación de cartera para mejorar el flujo de recursos en prestación de servicios con pagos por 1.041 millones de pesos Vigilancia y control Se realizaron 17 auditorías a EPS y seguimiento a planes de mejoramiento de 5 EPS contributivas y subsidiadas 289 visitas de verificación de las condiciones de habilitación a prestadores del servicio de salud entre EPS e independientes y 24 visitas previas Salud pública Para la vigencia 2016-2017 en el Grupo de Salud Pública se invirtieron recursos por el orden de los 25.732 millones de pesos Se logró la consecución de la Unidad Móvil Quirúrgica Veterinaria para esterilización, vacunación, desparasitación y consulta médica de perros y gatos para reducir la sobrepoblación con el apoyo de la Gobernación y Secretaría de Hacienda con una inversión de 299 millones de pesos Adicionalmente, se han destinado 175 millones de pesos para vacunación contra rabia de 82.937 caninos y 32.051 felinos en zona urbana y rural de los municipios Para control de vectores se implementó la estrategia de tapado de 244 tanques como plan piloto para el control físico de Aedes aegypti beneficiando 4.226 habitantes del barrio Santander en el municipio de Villa Rosario con la contratación de 34 auxiliares y recursos por 274 millones de pesos logrando la reducción de casos confirmados de dengue de 2.539 en el 2016 a 212 en el 2017 y dengue grave de 20 en el 2016 a 1 en el 2017 830.436 personas de 237.267 familias fueron beneficiadas en acciones de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores con fumigación a 74.091 viviendas en zona urbana y 2.713 en zona rural con inversión de 252 millones de pesos Para prevención del esmaniasis se entregaron 3.255 toldillos estándar y 123 toldillos tipo hamaca por 399 millones de pesos El Laboratorio Departamental de Salud Pública cuenta con biología molecular mediante un proyecto financiado por Colciencia hacia el Instituto Nacional de Salud que permitió la asignación de equipos y reactivos por 500 millones de pesos y una inversión de 122 millones de pesos en infraestructura garantizada por la gobernación Se invirtieron 200 millones en vigilancia en salud pública en 32 municipios y 43 millones en vigilancia en los puentes internacionales Se garantizó articulación con autoridades sanitarias venezolanas para control de los casos de chagas agudo procedentes de Tarifa, Venezuela Con el Plan de Intervenciones Colectivas se garantizaron intervenciones en las 10 dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública mediante contratación con empresas sociales del Estado por 968 millones de pesos y con organizaciones no gubernamentales por 1.545 millones de pesos Se garantizó promoción, protección y apoyo a la lactancia materna exclusiva fortaleciendo el Banco de Leche Humana del Hospital Universitario Verasmo Meos por 90 millones de pesos 20.690 niños y niñas menores de un año 20.334 niños y niñas de un año 17.723 niños de 5 años fueron vacunados para la prevención de enfermedades como la tuberculosis, neumococul, polio Además de tres jornadas integrales de salud adelantadas con el apoyo de la red de gestores sociales en 19 municipios se garantizó vacunación a 1.856 niños y niñas menores de 5 años 112 mujeres gestantes y 1.079 adultos y aplicación de barniz de flúor a 669 niños y adolescentes Gestión diferencial de población vulnerables Víctimas A través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas que completa su quinta fase en Cúcuta, Convención, Teorama y Villa del Rosario han sido beneficiadas 2.200 personas con atención psicosocial Inversión de 466 millones de pesos en el 2017 y 601 millones en el 2016 Infancia El acompañamiento a Transiciones Una Nota ha permitido llegar a instituciones educativas oficiales en diferentes subregiones del departamento Etnias Jornadas integrales de salud llegaron a 23 comunidades del pueblo barí con 90 consultas odontológicas 211 valoraciones médicas y 80 nutricionales Toma de 60 muestras de laboratorio y vacunación a 30 niños y gestantes